En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, te bendigo Hijo de Dios Unipotente, porque se ha dejado hoy marcar a través de la presencia de la Palabra de la Eucaristía. Quiero que brille en tu corazón, en tu rostro la misericordia de Dios. Ofrezco esta Eucaristía por la salud de Mariana Montilva. Ofrezco también esta Eucaristía en Estados Unidos por el Señor Giovanni, para que la fuerza del Espíritu Santo se derrame en su vida, en su corazón, en su trabajo, en su empresa. También ofrezco esta Eucaristía por el eterno descanso del alma de Edita del Carmen Ramírez, Edurige García. También oro por la salud del Señor Pedro Lino, para que el Poder del Altísimo le conceda gracia sobre gracia. También bendigo a Dios Todopoderoso por el nacimiento del niño Alfonso Jesús. Paredes para que Dios bendiga su nacimiento, bendiga a sus padres, a sus hermanos. Y por esta semana para que juntos caminemos bajo la presencia del poder de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, querida iglesia, para celebrar dignamente estos sagrados miserios, reconocemos delante de Dios nuestros pecados. Pedimos el auxilio de Dios que viene de lo alto, para que tengamos cada día un mejor semblante, una mejor apariencia, un corazón noble, sincero, un corazón lleno de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre Nuestra a su propia Madre, María Santísima, concédenos por su operación amorosa, que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Preparamos para escuchar con amor y atención la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces Dios le dijo, ¿Y quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo al Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tendrás que morder tu talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pregunta glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué pregunta glorioso para ti, ciudad de Sion? Él la ha cimentado sobre los montes santos, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las monarcas de Jacob. ¿Qué pregunta glorioso para ti, ciudad de Dios? Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido de ella. El Altísimo, en persona, la ha fundado. ¿Qué pregunta glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí, y cantará mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué pregunta glorioso para ti, ciudad de Dios? Querida Iglesia peregrina, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Querida Iglesia, anuncio con alegría, para tu trabajo, para tu vida, para tu entusiasmo, para tu edificación en tu propia felicidad, el santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Clefaz, y María Mandalena. Al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, mujer, ahí está tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí está tu madre, y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Querida Iglesia, querido pueblo de Dios, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, dador de vida, que nos conceda la fuerza, nos conceda siempre el saber vivir, el saber disfrutar de la vida. Que podamos cada día, Espíritu Santo, agradarte, a través de nuestras obras, acciones y palabras. Oh, Espíritu Santo, derrámate, así como lo hiciste en Pentecostés. Que seamos cada día una sola iglesia para gloria tuya. Bendito Espíritu de Dios, porque tú sigues dando a tus hijos lo que nosotros sembramos, lo que buscamos y anhelamos. Bendito sea el Espíritu Santo. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, para que podamos gozar de las cosas grandes y maravillosas, a través de tu palabra. A ti, santos y santas de Dios, que viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Querida iglesia samaritana, pueblo de Dios, un saludo en primer lugar, deseando bendiciones en esta semana. Hemos comenzado ya el tiempo ordinario. Ayer domingo celebrábamos la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, donde se da el comienzo de la iglesia naciente. Le digo adiós por el derramamiento de los dones. Qué bello es vivir bajo la presencia del Espíritu Santo. Pablo nos regala a través de los hechos, a través de la comunidad de Corintio, que nadie puede decir Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Querido Hijo de Dios, toda acción que queremos nosotros manifestar, hacer, tenemos que pedir la asistencia al Espíritu de Dios. Hay personas que les cuesta tomar decisiones. Hay personas que están todavía estancadas pensando qué hacer y cómo hacerlo. Yo te invito a que te dejes asistir a través de la fuerza del Espíritu de la verdad. Él que nos lleva a caminos perfectos, a aguas frescas, a torrentes de agua viva. Pablo nos dice a nosotros que hay diversidad de carisma, diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Querido hermano, te invito, en segundo lugar, a que debo aprender a respetar el don, el carisma, la cualidad, la virtud de mi hermano. Hijo de Dios, yo no puedo decirle a mi hermano que piense y actúe igual que yo. Yo no puedo esperar que mi vecino, que mi amigo, que mi prójimo, que mi compañero de trabajo, trabaje igual que yo, actúe igual que mi persona. No puedo obligar a nadie a que sea como yo. No puedo obligar a nadie a que piense a como yo pienso. No, hijo de Dios, no podemos vivir de esa manera, de esa forma de vida. Pablo lo deja claro. que todos tengamos un mismo servicio, todos cumplen diferentes actividades y tareas, pero todos tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu. Esa es la invitación a la que se celebró en el día de ayer Pentecostés, fiesta grandiosa de nuestra iglesia. Y hoy celebramos Madre de la iglesia. ¿Y quién es la Madre de la iglesia? Nuestra Santísima Virgen María. Qué importante es que nuestra iglesia tiene una madre. Donde no hay una madre, todo es oscuro, pesado, triste. Donde no está la presencia de una madre, todo lo vemos apagado, no hay ambiente, bueno, no hay color, no hay vida en abundancia. Si vemos en nuestra vida comunitaria, nuestra vida social, cuando uno llega, va uno de viaje, llega a casa y no encuentra mamá, uno ve el ambiente familiar no completo. Uno ve el ambiente bastante pesado y gris. Llega uno a casa y mamá no está. Está de visita, está haciendo su diligencia y la situación familiar no es completa. Cuando llega mamá, todo es diferente, todo es bello, todo es agradable, todo encuentra sentido. Por eso nuestra iglesia, querido católico, tenemos la presencia de una madre. y Jesús en el evangelio de San Juan en el capítulo 19, hijo de Dios, Jesús en el momento de la cruz, allí era el suplicio de la muerte, nos sigue dando regalos, nos sigue dando bendiciones. Y aquí Jesús a través del evangelio de San Juan había allí varias mujeres. El día de Pentecostés estaba la madre de Dios. Y aquí en el evangelio capítulo 19 nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Mandalena. Y Jesús al ver a su madre, Jesús nos dice madre, tranquila, que vamos a mandar un castigo por lo que han hecho. Jesús sigue teniendo misericordia, amor por nosotros y dice allí el texto que junto a ella estaba el discípulo que tanto quería. Eso también sucede en nuestras casas, usted querido papá, usted también tiene hijos consentidos, hijos queridos, de varios hijos siempre está el pupilo, el consentido, el que más usted aprecia. Aunque usted diga que todos son iguales para usted, Jesús también tuvo su consentido y lo revela el evangelio. No lo dice el padre Chacarito, dice que allí estaba el discípulo que tanto quería y Jesús le dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. En hebreo, mujer es una expresión de mamita, mamá, mamita mía, mamita hermosa, esta expresión de mujer le está diciendo mamita, ahí está tu hijo y luego le dijo al discípulo, hijo, ahí está tu madre. Desde ese momento la Santísima Virgen María se ha convertido en madre de todos donde no excluya a nadie. Usted, hijo de Dios, si no acepta a la Santísima Virgen María como madre es porque usted mismo se está excluyendo de ella, pero ella a ti te bendice, te acompaña. ¿Qué madre va a querer lo malo para su hijo? ¿Qué madre va a querer un daño para su hijo? Una madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. que hoy en compañía de nuestra Madre Santísima hoy le demos veneración, la invitemos a nuestra casa, la invitemos a nuestro trabajo, la invitemos a donde vayamos para que ella sea para nosotros madre de la Iglesia y la Iglesia somos nosotros. Que Dios te bendiga, te acompañe y que nuestra Madre Santísima nos lleve siempre por senderos de paz, de vida, por los siglos de los siglos. Amén. con nuestra Madre como salvadora y redentora supliquemos a ella que sea siempre la que nos bendice nos acompaña. Queridos hijos de Dios, oramos por la Iglesia que es Madre y Sabia y Maestra para que nos siga encaminando a través de las bendiciones de su Hijo Amado roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oramos también por el Papa Francisco por su pontificado, por su salud para que nos siga llevando hacia nuestra Madre Iglesia edificándola sobre el nacimiento de los apóstoles y nos siga transmitiendo el gozo y el amor a través del Evangelio roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Quiero orar también por los gobernantes para que tengan un corazón de madre, madre que se preocupa por sus hijos, madre que se preocupa por el bienestar y la consolidación del bienestar social roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Quiero orar por la reconstrucción de nuestro templo parroquial para que nuestra Madre Santísima nos siga derramando bendiciones y perceda ante su Hijo para seguir en esta misión de la construcción del templo parroquial Santo Domingo de Guzmán en Mérida, Venezuela roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Quiero orar y quiero pedir porque no sé cuál es tu realidad Hijo de Dios. No sé cuál es la realidad que estás viviendo la situación por la que estás pasando pero yo pido a la Madre del Cielo pido al Dios Altísimo que bendiga le conceda el bienestar la salud la paz le conceda la prosperidad y le conceda ver cada día las bendiciones de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor quiero pedir también por los enfermos que están padeciendo cáncer que están padeciendo cualquier enfermedad de Hijo de Dios te pido para que te dejes enamorar encontrar por el poder del Altísimo para que te dejes encontrar a través de la sanidad a través de la acción del Espíritu Santo que seas instrumento de bendición de paz y de sanación en medio de su dolencia roguemos al Señor te lo pedimos Señor pido por los jóvenes los jóvenes para que se dejen enamorar encontrar por la alegría del Evangelio para que transmita con su vida un testimonio de fe roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre las oraciones y súplicas que te dirigimos a ti bajo la intercesión de su Santísima Madre tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén querido Hijo de Dios a través del pan y del vino presenta Dios tu ofrenda tu mirada tu salud tu vida tu familia tu trabajo tu empleo preséntale a Dios esas inquietudes que hay en tu corazón y en tu mente bendito sea el Señor del universo por este pan y este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad ahora te presentamos serán para nosotros pan y bebidas de salvación bendito sea por siempre el Señor bendito sea 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 el Señor oren hermano para que este sacrificio amigo de ustedes sea agradable adiós Padre todopoderoso el Señor recibe a tus manos este sacrificio y alabanza y gloria a su nombre por Jesucristo nuestro Señor amén recibe Señor nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación por cuya eficacia y por la intercesión amorosa de la Santísima Virgen María Madre de la Iglesia nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario verdad justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su hijo preparó el nacimiento de la Iglesia al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijo a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo esperando con los apóstoles al Espíritu prometido al unir sus oraciones a la de los discípulos ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege su paso hacia la Patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor por eso con los ángeles y los santos cantamos con alegría el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que envíe tu santo espíritu sobre este pan y este vino de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes te alabo Señor Jesús te bendigo en esta semana coloco ante tu presencia y virtudes dones talentos cualidades te alabo Jesús Eucaristía por el don y el regalo de la vida porque me permite amar a mis seres amados a través de la oración a través de la Eucaristía coloco en tu presencia Señor a todos los que en este momento con fe te aclaman porque a través de la barrera y de la frontera Señor Jesús si hay fe en nuestra vida hay bendiciones en abundancia bendito sea por siempre el Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia con la plegaria de misericordia lo pasó a su discípulo diciendo toma y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía sangre de Cristo sella nuestra vida nuestra casa sello con la sangre de Cristo tu trabajo tu vida tu salud sello con la sangre de Cristo tu trabajo tu empleo tu casa puerta techo ventana piso con la sangre de Cristo sello tu vehículo en el lugar y en el medio que usted se traslada hijo de Dios con la sangre de Cristo sello toda maldad que quieren hacer a través de la envidia en tu vida en tu familia con la sangre de Cristo sello toda enfermedad nuestras células las sello con el poder de la sangre de Cristo o sangre de Cristo derrámate sobre nuestra vida y danos siempre siempre de tu misericordia y tu poder gloria bendito seas porque la sangre de Cristo tiene poder en tu nombre Jesús de Nazaret queridos hijos de Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y quiero dar gracia por la vida de nuestra hija Valentina Quintero también quiero bendecir a Dios y dar gracia en la Eucaristía por un año más de vida de Rafael Quirós bendigo también la vida el cumpleaños de la joven Elena del Carmen Ovalles para que Dios bendiga sus vidas bendiga sus talentos bendiga su ser y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Cardenal Valtasar Porras su Obispo Coaductor con Señor Elisandro Terán y con su Párroco Giancarlo García y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Edita del Carmen Ramírez Edubiges García Demetrio Contreras Padre Ignacio Coronado Blanco Padre Roberto García Padre Roberto Arellano y de todo lo que ha muerto en tu misericordia admítalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros Señor que somos pecadores y así con María la Virgen Madre de Dios a una vocación de Nuestra Señora de la Caña Brava del Monte Carmelo los apóstoles Santo Domingo de Guzmán nuestro Patrono y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios se ha derramado de nuestros corazones Hijo de Dios quiero orar por la fe que le has colocado a través de esta Eucaristía por tus bendiciones beneficios por tu salud por la paz en tu corazón en tu alma para que more y reine la tranquilidad en tu casa en tu vecindad donde vive donde habitas para que reine la prosperidad y juntos decimos con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Líbranos Señor Padre Santo de la pereza Hijo de Dios al que tiene a tu lado hágale una buena cruz y dígale que Dios te quite la pereza que Dios te quite la flojera Virgen de la Caña Brava que el Señor nos libre también del mal genio el mal carácter que el Señor nos libre de la maldad y que nos libre de cualquier enfermedad y conforme su palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en Cristo Jesús que ha vencido el mal podemos darnos un buen abrazo de paz Hijo de Dios te bendigo te concedo a través de este momento la paz que reine y more en tu corazón en tu conciencia y en tu alma Amén 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 Querido Hijo de Dios, querida Iglesia, peregrina, estés el Cordero de Dios que quita de nosotros el pecado del mundo y que quita de nosotros la terquedad de no aceptar a nuestra Madre Santísima como Madre Nuestra, de no aceptar la veneración a nuestra Madre Santísima. Él es el Cordero de Dios que quita de nosotros toda maldad, envidia, tristeza y arrogancia. Dichoso, feliz y bienaventurado los que se acercan a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acobre en su presencia. Señor, querido Hijo de Dios, ofrezco la comunión por los enfermos, por los que están postrados en cambio, por los que están en los hospitales pidiendo la necesidad, el auxilio de la salud. Ofrezco esta comunión también por los privados de libertad, para que nuestra Madre nos dé siempre a nosotros la fuerza y la gracia de ser cada día auténticos y llenos de su presencia, llenos del amor de Dios. Amén. Amén. Quiero agradecerte, Padre bondadoso, por quedarte con nosotros en medio de la palabra de la Eucaristía. Gracias por este nuevo sol que nace radiante, por este nuevo día que tú nos brindas el amor, la paz. Gracias por el descanso de la noche. Te alabo y te bendigo porque tú siempre permites que nosotros busquemos más de tu misericordia y de tu amor. Gracias por nuestros padres, gracias por los hijos, gracias por el agua, gracias porque tú nos sigues derramando tu bendición en medio de cualquier situación. Gracias por darnos a tu Madre, tu Madre que es nuestra Madre, tu Madre que se ha quedado junto a la cruz y ha aceptado y recibido a tu discípulo amado. Bendito sea el Señor porque tú sigues en medio de nuestra Venezuela, de nuestra procedencia, Señor Jesús. Gracias por el Evangelio y gracias por la palabra. Gracias porque hoy nos vuelves a nutrir a través de tu palabra y nos alimentas con la comunión. A ti Padre Santo te decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Me llamarán dichosa a todas las generaciones porque Dios puso sobre sus ojos en la humildad de su sierva. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, le suplicamos, Señor, que tu iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio y llene al mundo entero con la efusión de tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso bendiga esta semana de amor, de alegría, de paz, de bienestar. Que bendiga tu salud, bendiga tu familia, tu trabajo y que te conceda una bella semana, un cielo abierto en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima decimos Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. No solo Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa o Virgen Sagrada María que te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírenos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Que sea la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se les quiere. Dios les bendiga. Amén. Amén.